Con su permiso, Presidenta. Adelante, Diputado. Venir a lavarse la cara en una condición verdaderamente vergonzosa, pues hoy en la madrugada, amigas y amigos, les deseamos informar que hoy en la madrugada el Inegi dio a conocer cifras de lo que le está pasando a nuestro país. Hay dos noticias, una buena y una mala. La mala es que en el tercer trimestre de este año, el país, su Producto Interno Bruto, solamente crece al 0.1. Y eso quiere decir desempleo para millones de familias mexicanas. Lo positivo, amigas y amigos, es que el sector que salva a nuestro país de esta cifra de casi una recesión técnica es el campo mexicano. El campo mexicano fue el único segmento de la economía que creció y lo hizo al 3.5. Compañeras y compañeros, el campo mexicano no puede ser visto solamente como una actividad más. En el campo mexicano se producen los alimentos que consume este enorme país. El campo mexicano lucha todos los días contra el cambio climático. Heladas tempraneras, sequías recurrentes cada vez más, granizadas, granizadas, ciclones, todo esto genera inestabilidad. A esto también se le suman los cambios permanentes en los precios internacionales de los granos. Por estas condiciones particulares, el tema del agua no tiene que ver con riqueza y pobreza. Tiene que ver con subsistencia del campo. Los organismos internacionales nos dicen que para el 2050 la producción de alimentos se tiene que incrementar en un 70% más. Pero en México, la política agropecuaria ahora y la fiscal, lejos de estimular la producción, pareciera que el Estado mexicano desearía abandonar el campo. La reducción de los apoyos a nuestro país tiene, sin duda, graves riesgos con relación a los países de la OCDE. Mientras el promedio de apoyos que reciben ellos el 18.5, en México recibimos el 8% en el campo mexicano. Cuando hubo en otros tiempos hasta el 23.5. Compañeras y compañeros, querer recaudar del campo mexicano y no apoyar a los productores es poner en riesgo al futuro del país. Les advertimos, se los advertimos, que el derecho, que el incremento a las tarifas de los derechos del uso de agua con fines agropecuarios era como si le quisiéramos dar el tiro de gracia al campo mexicano. Querer grabar a diferentes regiones del país donde se produce hoy el 70% de los granos que surten la canasta básica de los mexicanos, por supuesto es poner en riesgo el abasto y es poner en riesgo los precios, por ejemplo, de la tortilla y el frijol. Transitar de un pago fijo a tarifas diferenciadas pondría en grave riesgo. Les pongo de ejemplo, les pongo un ejemplo, en el caso del maíz, impactaría hasta por 3 mil pesos la hectárea el nivel de costos, en el caso del trigo impactaría hasta 1.800 pesos el costo por hectárea. Amigas y amigos, les deseo... Todo su tiempo ha concluido. Termino, Presidenta. Estamos a favor de que se tribute, pero que se tribute y que se apoye a los más pobres. Celebramos que den reversa a los compañeros de Morena a este costo del agua que le querían imponer. Millones de mexicanos siguen esperando que este Congreso legilemos, termino, Presidenta. Amigas y amigos, legilemos en el presupuesto de egresos y le hagamos un homenaje a Emiliano Zapata a 100 años de su muerte. El mejor homenaje para los campesinos. El mejor homenaje para los campesinos y para Emiliano Zapata es un presupuesto histórico para el campo. Está en sus manos compañeros de Morena.